Hola a todos, una vez más, soy la doctora Lennis Reyes. Hoy vamos a hablar sobre la profilaxis del tétanos. ¿Qué hacer con la herida de ese paciente? O sea, le pongo la inmunoglobulina antitetánica, la vacuna, las dos, ¿qué debo de hacer en ese caso? Entonces, vamos a hablar sobre la famosa DPT. Hay distintos tipos de vacunas contra el tétano. Primero tenemos lo que es la DTAP, que esta no solo contiene cobertura para tétanos, sino también para difteria y pertusis. Contiene pertusis acelular, que produce lo que es la tosferina. Recordar que un toxoide es un antígeno modificado en un laboratorio que hace que se despierte una respuesta inmune con producción de anticuerpos y todo, tal cual como si el paciente contrajera la enfermedad, pero el paciente no va a desarrollar las consecuencias clínicas, etc. que esta produce. La DTAP está aprobada para niños de menos de 7 años y se dan 5 dosis. Es más importante saber la cantidad de dosis que los momentos en que esta se aplica, pero, por si acaso, tenemos que saber que durante el primer año del niño se debe aplicar entre los 2, 4 y 6 meses, luego a los 2 años otra dosis, o entre 15 y 18 meses, y luego una tercera dosis entre los 4 y 6 años, para un total de 5. Tenemos lo que es la DTAP, que contiene toxoide tetánico, toxoide disteria y pertusis acelular, al igual que la DTAP, pero está modificada. Contiene solo un tercio de la cantidad contenida de toxoide tetánico en la DTAP y también tiene menor cantidad de pertusis acelular. Está aprobada para adolescentes y adultos de más de 10 a 64 años y es una sola dosis. Que generalmente se aplica entre los 11 y 12 años. Para los adultos, también se puede aplicar en cualquier momento en el caso de que estos nunca hayan sido vacunados contra el tétanos. Es necesario saber que todo paciente necesita un refuerzo luego de que ya se le aplicó la primera DTAP durante la adolescencia cada 10 años. Y también se necesita aplicar durante cada embarazo, durante las semanas 27 a 36 específicamente. Tenemos también lo que es la inmunoglobulina antitetánica. Esta simplemente contiene anticuerpos contra el tétano que han sido sintetizados en un laboratorio. Esta por los protocolos, las guías que hay, no se administra sola. No se recomienda que se administre sin por lo menos la DTAP o la TD. Y esto es sumamente importante ya que es una mala práctica que se suele hacer sobre todo en países en vías de desarrollo de simplemente colocar la inmunoglobulina antitetánica cuando el paciente tiene una herida considerada de riesgo. Entonces, cuando llega ese típico paciente que dice, doctor o doctora, me corté con un clavo. La cara que ponemos generalmente es esta. O no ponemos esa cara, simplemente pensamos qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. O sea, y ahora, yo no me aprendí la vacuna, yo no sé si la inmunoglobulina sola, si es, que la TDAV, que la TD. Todo eso lo vamos a resolver ahora mismo de forma... Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar la herida. No tenemos que entrar en pánico. Y evaluar una herida no es algo del otro mundo. Simplemente, si usted tiene un cerebro, una corteza cerebral ubicada dentro de un cráneo, usted sabe cuándo una herida es limpia o menor. O sea, una herida superficial que no está sucia, que no es muy profunda. O cuándo una herida es sucia o severa. Para eso no se necesita una profesión realmente. Sencillo. Luego averiguamos el estado de vacunación del paciente. Dentro del esquema de vacunación que mencionamos anteriormente, vemos en el récord del paciente, no por lo que el paciente diga, ojo, no digo que los pacientes sean mentirosos, pero tenemos que estar seguros. Dentro de ese récord, vemos si el paciente tiene mayor o igual a tres dosis de toxoide aplicada. Sea la TDAV, sea TD o DTAP. O sea, desde que está pequeño hasta grande. Vemos todas las dosis que se han aplicado. Y si la última dosis fue hace más de 10 años, o sea, hace 10 años o más, vamos simplemente a aplicar la TDAV o TD. Cualquiera de las dos, no importa. Ahora, si ese paciente tiene esa herida limpia o menor, y tiene menos de tres dosis de toxoide tetánico aplicado, según la debida documentación, según el récord, o el estatus de vacunación es desconocido, no se sabe, o nunca ha sido vacunado, que suele suceder en países en vías de desarrollo, entonces, inmediatamente procedemos a dar la TDAV o TD, independientemente de lo que sea. Entonces, si es una herida sucia o severa, una herida profunda, la famosa herida con el clavo oxidado, con un artefacto X oxidado, no tiene que ser necesariamente un clavo, lógicamente. Y ese paciente tiene mayor o igual a tres dosis de toxoide tetánico aplicadas, según el récord, y la última dosis fue hace más de 5 años, entonces vamos a aplicar la TDAV o TD, cualquiera de las dos es válida. Vemos que hasta ahora no he mencionado que se aplique la inmunoglobulina antitetánica, entonces, el único momento donde aplicamos la inmunoglobulina antitetánica, en conjunto con la TDAV o TD, es cuando el paciente tiene una herida sucia o severa, y se le ha aplicado menos de tres dosis de toxoide, según su récord, o no sabemos si está vacunado, o nunca ha sido vacunado. Inmediatamente procedemos a aplicar la TDAV o TD, más la inmunoglobulina antitetánica. Un dato curioso es que en este caso, aplicamos la TDAV o TD, usualmente en una pierna, o en un lado, y trasmuscular, y en otro lado la inmunoglobulina antitetánica. ¡Gracias!